...personalizada. ¿Qué es la Fundación DRACMA? Me llamó la atención porque estábamos en contacto con la escuela Francisco Javier Butiña, que va a estar de aniversario, y me comentaron por ahí que esta fundación hace un tiempo ya funciona acá. Pero quien está activamente trabajando como ingeniero comercial es Alejandra Aguilar, a quien la conocemos, ella fue Seremi de Transporte, pero no sabíamos que estaba en esto, Alejandra, qué gusto saludarlo, cuéntenos de qué se trata. En esto ocupo de su tiempo libre usted. Muchas gracias Rocco, buenas tardes. Feliz de estar acá, en esta casa, que de verdad siento mucha cercanía con ustedes siempre. Y agradecerles además que nos hayan dado el espacio para poder conversar con la Fundación DRACMA. La Fundación DRACMA Labora existe hace aproximadamente 10 años y surge desde las siervas de San José. Ahí todo el mundo ubica hasta a las monjitas de antes, a la madre Josefina, madre Margarita, ahora madre Agustina también hace algunos años, y ellas siempre han estado relacionadas con el tema de la educación. De hecho, tienen colegios bastante emblemáticos, acá en Coyequi conocidos, en Coyequi el Butiñá, en Aysén el Sagrada Familia, en Santiago el Colegio San José. Y el enfoque de los colegios siempre es educación de calidad para niños de familias vulnerables. Y que además están en lugares de población, digamos, de sector alto, donde los niños pueden tener acceso a esta educación de calidad. Entonces, la Fundación DRACMA surge, pero ahí nosotros tenemos un directorio. Y nuestra presidenta de directorio, que podría haber estado hoy día conmigo, pero ella tiene problemas de conectividad, porque vive acá en el sector rural, es Miriam Soto. Ella es una profesora jubilada que ejerce ahora con la presidencia de la Fundación. Y tenemos un directorio también que está compuesto por seis personas más. Entonces, las madres, como que esta fundación existe, pero la trabajamos con el directorio. Nosotros estamos enfocados en varias cosas muy interesantes, pero siempre relacionadas con la educación y con la mujer. De hecho, parto con lo de la mujer porque es lo más cercano. El día 8 de marzo nosotros tuvimos un conversatorio para conmemorar el Día de la Mujer, pero fue un conversatorio evidentemente por Zoom, considerando la situación de pandemia. Y fue un conversatorio muy enriquecedor porque tuvimos siete expositoras que hicieron algunas presentaciones breves. Pero la idea del conversatorio era, teníamos gente de Coyhaique, personas de Santiago, de España, de Cuba y de Argentina. Personas relacionadas con estas redes de educación y de mujer. Aunque siempre se hacía una actividad, antiguamente antes del Zoom, se hacía una exposición grande. Sí, también se hace. El año pasado los colegios hicieron su taller de la mujer, pero también fue por plataforma. Bueno, no queda otra. Pero siempre se trabaja en potenciar a las mujeres. O sea, que la mujer microempresaria, por ejemplo, que está en su casa y que trabaja en los tejidos, en la mermelada o en artesanía, puede tener una vitrina. Entonces, eso se hizo el año pasado a través de los colegios y ahora fue un conversatorio muy bonito porque hablaban, bueno, voy a partir ahí en el título de nuestra, en el nombre de nuestra fundación, Dracma. Habla de las dracmas perdidas, de las dracmas que habla la Biblia. Entonces, el sentido era de que las mujeres, que es lo que dice la parábola de la Biblia, cuando pierde su, esta mujer pierde sus monedas, pierde sus dracmas, que para ella representaban su todo, todo, se angustia mucho y empieza a buscar sus dracmas. Da vuelta a su casa, encuentra las dracmas y llama a sus amigas y sus vecinas para compartir con ellas la alegría de volver a encontrarlas. Entonces, el sentido que tenía el conversatorio era que todas estas mujeres, de distintos enfoques, cada uno personal, por supuesto, pudiera contarnos de su vivencia personal, una experiencia en que perdía algo y después podía celebrar su cambio o su encuentro. Entonces, fue muy bonito. ¿Y cómo le fue a usted con esa? No, yo era la moderadora. ¿No le tocó? No, no, no me tocó exponer. Yo estaba ahí tras Bambalina y yo era la moderadora de todo el conversatorio. Porque usted de una manera u otra, de repente, siendo autoridad, se termina un ciclo, ya deja de ser autoridad y se va a otra etapa, ¿no? Vaya que sí, y vaya que eso marca la vida, o sea, sin duda alguna. Incluso ahí tuvimos, por ejemplo, la compañía de una senadora, en que claro, igual ella desde su punto de vista nos decía todo lo que dejé por hacer una carrera política y lo que eso significa en la vida. Tuvimos una mamá, una mujer que perdió a su hija por una enfermedad horrible. Entonces decía ella cómo, después de toda esa pérdida y después de todo ese dolor, tiene que buscar la forma de reinventarse y siempre decía con más mujeres, acompañadas, compartiendo el dolor. Entonces ella nos decía cómo yo hice en el hospital donde estaba con mi hija que se estaba muriendo, me acompañaba con otras mujeres y nos potenciábamos y nos fortalecíamos y seguíamos viviendo con esperanza por el día más que nos quedaba de vida de mi hija, decía ella, o por ayudar a otras mamás que pasan por lo mismo. Tuvimos educadoras, o sea, fue de verdad muy lindo porque es una fundación que evidentemente trata temas muy profundos y que son de la esencia de las personas. Entonces eso, maravilloso. Después nuestra otra gran actividad, que es nuestra actividad anual, es en noviembre de cada año y hacemos un seminario en neurociencias. Un seminario dedicado al mundo de la educación, profesores, para docentes, alumnos, dirigentes estudiantiles, dirigentes de los papás también. Y ahí se van tratando diversas temáticas importantes del colegio, digamos, de los colegios, del mundo de la educación. Y el año pasado fuimos tan afortunados, partimos afectados como todos por la pandemia, pucha que lata, no podemos tener el seminario, pero al final nos fuimos iluminando durante el tiempo y logramos hacer un seminario por Zoom, igual conectado con varios países, con expositoras de España, de Argentina, con gente experta en neurociencias, pero así a niveles importantísimos. Incluso tuvimos a Humberto Maturana en el cierre del seminario. Ah, sí. Ah, ese nivel nos lo subimos. O sea, esas cosas se pueden hacer por el asunto del Zoom. Sí, pues las pudimos hacer por el asunto del Zoom con gente de otros países. Y además nuestros auditores, digamos, las personas que participaron, eran mayoritariamente de los tres colegios José Fino, que Budiñá, San José y Sagrada Familia, pero también otros colegios, e incluso acá en Coyhaique, colegios que, digamos, piden, solicitan y están en los seminarios, que tienen un pago, pero muy bajo, considerando solo el pago de los gastos, porque hay relatorías que se cobran presencias muy caras, como la que yo digo que, claro, el señor Maturana, por ejemplo, tiene una tarifa, evidentemente, para grupos de público bastante alto, pero que vale la pena, porque como es una fundación sin fines de lucro, nosotros con cubrir los costos estamos y podemos dar esa instancia para los profesores. Se va a repetir en noviembre. En noviembre, sí. Pero es como, para mí esto fue un mundo, porque imagínense de donde yo venía, como dice usted, de un mundo del servicio público y de otro tipo de trabajo. Para la educación uno es como, es otro mundo, de verdad, y la fundación yo me he encontrado con un trabajo súper bonito, con gente que colabora, estamos haciendo otros proyectos, hay un proyecto pendiente que tenemos, que es la creación de una sala tipo jardín infantil, pero de horario, del after school que le llaman, fuera del horario que funcionan los jardines comunes, para poder apoyar, ojalá y prioritariamente, a mujeres inmigrantes que están con niños pequeños y que no tienen redes de apoyo acá en la ciudad, entonces que puedan, después de los horarios normales del jardín, llevar a sus niños a esta sala para que tengan la seguridad, digamos, de que estén bien y que puedan hacer sus tareas, aprender, jugar, y además basado también en el modelo de neurociencia, pero ahí estamos empantanados todavía en unos temas que vamos a tener que hacer modificaciones en la infraestructura, que ya tenemos, pero entre que se hizo el proyecto y ahora cambió en la normativa, entonces no nos ajustamos a la normativa de infraestructura, pero estamos haciendo un proyecto para... ¿Acá funciona directamente dentro del Butiñá? No, en la fundación. Ah, la fundación, tiene una... Sí, ahí en Galvarino con Victoria, pero tenemos la sala, tenemos los muebles, tenemos las sillas, tenemos todo y nos faltan los niños. Galvarino con Victoria, donde está el taller San José. Sí, donde está el taller San José, que es toda la... La esquina. Toda la cuadra por su frente, y hacia Galvarino, y está ya la instalación construida, pero tenemos que hacer toda la modificación física de lo que nos falta para cumplir con la normativa, y la idea nuestra es obtener un subsidio vía transferencia directa, digamos, vamos a postular, porque la idea siempre es trabajar con la gente más necesitada, o sea, no queremos tener que cobrar, queremos que esto sea algo gratis para las familias que realmente lo necesitan, porque el espíritu de la fundación es poder ayudar, porque evidentemente es sin fines de lucro. Y usted hoy día como profesional se reencuentra con esta religiosa que conoció algún día en Chile chico. Sí, es maravilloso, porque además con las madres nos conocemos literalmente de toda la vida, con la madre Josefina y la madre Margarita. Yo era pequeña, y ellas llegaron jovencísimas en los años setenta y tanto a Chile chico, y ellas allá tenían un jardín infantil, hacían toda una obra con los niños, y para los niños lo más entretenido, yo le iba a las madres, para nosotros el sábado había que ir allá donde las madres, porque era una tarde entera de entretención, veíamos películas, jugábamos, y lo más lindo es que nos hemos acordado con unos amigos, que obviamente yo tengo amigos de mi colegio de Chile chico, es que con las madres hasta nos enseñaban obras de teatro, a bailar, a cantar, todas estas cosas que son tan trascendentes para los niños pequeños, que tengan personalidad para el resto de la vida, y que como el, no sé, pues como el potenciar todas las habilidades de los niños. Entonces ellas siempre han estado en el mundo de la educación. Yo siento un agrado muy grande al reencontrarme de vez en cuando con la hermana Margarita, porque ella ha hecho una labor silenciosa, pero muy efectiva en nuestra comunidad. Bueno, las monjas de San José así lo han hecho. Sí, las madres igual con el tema de su evangelización, digamos, en los años anteriores cuando salían, cuando andaban por las islas, por los pueblos, entonces son conocidas en todas partes, súper queridas, súper respetadas, y yo feliz de trabajar con ellas. Porque, claro, tenemos una oficina ahí arriba, está este proyecto, tenemos otras cosas, tenemos igual unos servicios que prestamos a los colegios, pero yo veo todo lo administrativo, contratos, todo el tema, y tenemos el directorio que obviamente nos da la autorización para hacer las cosas, pero es un trabajo muy lindo y yo admiro la calidad también que tienen ellos para cuidar a su gente de los colegios. O sea, el cuidado de los profesores, las capacitaciones. Es como una gran familia. Muy interesante, es como una gran familia. O sea que le quiero agradecerle la... ya nos puso la música. Le quiero agradecerle para que también deje invitado a que conozcan un poco más la fundación. Genial. Y gracias por darnos tu tiempo y comentarnos lo que pasa dentro de nuestra propia comunidad con este trabajo que están realizando las siervas de San José. Muchas gracias, Rocco. Buenas tardes a todos, que sea un bello descanso. Bueno, tal como les comentaba al inicio, hoy día se nos fue terrenalmente, porque siempre quedan en el corazón las personas que se quieren, más aún las personas que han vivido y hemos compartido varios momentos. Me refiero a Víctor Alonquío Maza. Tenemos una nota de recuerdo de Víctor antes de irnos a la próxima pausa. En la ciudad de Temuco falleció don Víctor Domingo Alonquío Maza, quien se desempeñara como concejal en la ilustre municipalidad de Coyhaique. Víctor Alonquío, militante de la democracia cristiana, siempre estuvo ligado al movimiento indígena y trabajó permanentemente por mantener su legado. Víctor Alonquío participó activamente en el trabajo de la iglesia de Aysén, junto a su esposa Mireia Budún, quien trabajó en la Fundación de Desarrollo Aysén, mantuvo siempre un compromiso social como familia católica. Víctor Alonquío fue distinguido por la ilustre municipalidad de Coyhaique. Su velatorio se está realizando en la iglesia San Francisco de Avenida Alemania, con Prieto Norte, en Temuco. Y su funeral será en el...